Te repito, aunque me vaya a la chamba, si me piden los jugadores, si se los voy a dar. Y después veo a quién pongo. Por ejemplo, ahora con Morelia, creo que me llegan el día antes del partido con Morelia. No pasa nada. Si llegan bien los pongo y si llegan cansados pongo a otros. Y no me voy a quejar porque cualquier jugador que llamen, como me ilusiona lo del Galgo a la 20, cualquier jugador que llamen de León, a mí lo que me genera es orgullo. Orgullo porque son jugadores y muchachos que yo he visto de dónde vienen, de dónde venimos todos juntos. Y esto marca una situación para el resto de la juventud guanajuatense y de México. No importa de dónde vengas o que seas una persona humilde, importa si estás dispuesto a pagar el precio del éxito, que es dejar absolutamente todos los entrenamientos en la cancha, cuidarte, tener una vida profesional. Y eso es lo que están demostrando, ¿no? Casos como el de Montes, el de Gulli, si citan al Gallo o el de Aris Hernández. Que está en vos, lo que vos consigas está en vos. El del caso del Gallo es muy particular, porque usted llega aquí a León y es de los tres únicos refuerzos que trae. El escauteo es importante. ¿Usted ha pensado en seguir recorriendo canchas para buscar otro gallito, buscar el de Gulli? Porque usted llegó y vio a los que estaban. Pero el gallito es el escauteo, ¿no ha pensado en seguir buscando? ¿Es de cacería? Sí, sí, es algo que me gusta mucho. Tengo alguna gente encargada mirando jugadores y no en la primera A, en divisiones que están más abajo. Porque creo que México tiene un potencial muy bueno y simplemente que a veces algunos jugadores no tienen la oportunidad o no han sido bien encaminados, entonces nunca descarto traer jugadores que a veces la gente no conoce, como fue el caso del Gallo, de Burbano, de Loboa, cuando ascendimos. Sí, pero es un tema como el de Dennis ahora que está acá, que vino de Estados Unidos. No ha jugado profesional nunca, pero cuando lo vi en la práctica me rompió los ojos. En cualquier momento va a tener su chance también, porque me gusta cómo juegan, entienden lo que quiero del equipo. No descarto nunca la calidad cuando veo a un buen jugador.